Ya dime si quieres estar conmigo si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me eres pero tus palabras no Allí hasta no me voy a por ti pero dices que no Tú eres lento, me calla, me estás cansando, sé con grieta por favor Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale y no lo digo por mamón Si me dices para ti quién soy, no voy a ganar hacerte tan feliz Eres espeso para mí, porque me haces sufrir No te olvidaré desde las fronteras de Ortiz No te olvidaré desde las fronteras de Ortiz No beben lo pero así rededito en tu trampa amor Y adiós y sin ti me quieres por favor Y al sufrir no te daré tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale Y no lo digo por amor Si me dices para ti tu soy Te haré nacerte tan feliz Eres especial para mi Porque me haces sufrir Te olvidaré desde las fuentes de Orretil Hay que hago fuentes de Ortex Plan Te haré nacerte tan feliz Y en la noche que las estrellas salen